¡Cuánta gente en el puerto! María, Ana, Julia, Lucía, Cristina, Mirar. Marta, Begoña, Patricia, Noelia, Venir. Hoy es un día muy especial. Si el tiempo lo permite y el viento sopla a favor, llegaría a nuestra costa el capital que nos ha de guiar y gobernar. Campos es su apellido, conocido por su buen porte y valor. Señor, justo donde los haya, y apreciado por su talante templado, honesto y jovial, llegará a nuestras tierras conquistadas con la espada de la cristiandad, desde la mar, con el júbilo de todo un pueblo que hoy lo quiere agasajar. Alborozo, alegría, júbilo, regocijo. Hoy es el día y lo vamos a celebrar. Con la ciudad engaranada, el alma abierta y el corazón esperanzado, pues tiempos mejores están por llegar. Con un tiempo puesto en pie, será su comitiva, y esta será su entrada triunfal, que en los anales de la historia siempre se recordará. Campos, de nombre Jorge, valeroso capitán. ¡Gracias!